Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde a todos, una vez más. Agradecemos a Dios, antes que todo, por el privilegio que nos da de estar con ustedes en esta tarde, una segunda noche de campaña. Así que agradecemos también al pastor local por el permiso que le dio a los hermanos para traer palabra de Dios a este lugar. Así que bendiciones a los hermanos del grupo, a los muchachos de los canales, canal 7 y Philips Ramírez. Que el Señor les bendiga y a todos los hermanos, a las hermanas de la femenil, que el Señor les bendiga. A todos, a todos, a todos. Yo creo que el día de ayer como que les hizo mala palabra porque algunas ya no vinieron. Tal vez se empacharon, no sé, ya no vinieron. Pero lo importante fue de que la palabra ayer se habló, y yo sé que escucharon, y no hay vuelta de ojo, hermano. Hoy vamos a meditar un momento, una vez más a la palabra de Dios, hermano. Mire, nosotros como predicadores tenemos un gran compromiso. Y el compromiso, hermano, es con Dios. ¿Y sabe por qué le digo esto? El apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, versículo 27, usted estudia todo eso. Y se da cuenta que Dios constituyó cinco ministerios. Amén. Está el evangelista, pastor, maestro, apóstol y profeta. Son cinco ministerios, ¿sí o no? Esos cinco ministerios son los que en aquel día van a presentar a la iglesia. Y dicen que tienen que presentar una iglesia sin manchas y sin arruda y sin contaminación. Que no se le olvide. Usted y yo vamos a ser los primeros. El Señor va a decir, Marlon Barrios, venga para acá. Pastor Julano de Tal, venga para acá. Pastor Julano de Tal, venga para acá. Muy bien. Y empezará a pedir cuenta, dice la Biblia, del rebaño que un día Dios le puso a cuidar. Así que póngase de pie. Vamos a meditar un momento a esta palabra, mis hermanos. Dios, abra su Biblia juntamente conmigo. Dios bendiga a nuestra hermana Solista también. Que el Señor le bendiga. A nuestro hermano Diego. Y a todos los que fueron, oiga, de bendición para esta actividad. A los que colaboraron. A los que están allá en Estados Unidos. Que el Señor le bendiga. No solamente a ustedes, sino también a toda su familia aquí en Guatemala. Recordemos que lo que ustedes hacen para Dios, no es en vano. Tiene su recompensa. Dice la Biblia, allá en Deuteronomios, en el capítulo 16. Perdón, es en el 18-19. En el 18-19 de Deuteronomios. Ahí vamos a meditar un momento, hermano. Deuteronomios, capítulo 18, versículo 9. Ahí vamos a meditar en la palabra, en esta preciosa tarta. Arriba hay unas letras negras, donde dice, amonestación, contra costumbres. ¿Qué dice? Paganas. No hay ningún pagano el día de hoy, en esta tarde. Vamos a ver pues. Deuteronomios, capítulo 18, versículo 9 dice. Y leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Espíritu Santo. Y dice así, mis hermanos. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. Diez, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ni quien practique qué adivinación, qué más. Ni agorrero, ni sortílego, que son las rifas, hermano. Ni sortílego, ni hechicero, once, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Trece. Aquí eso de mucho cristiano rebota, hermano. Perfecto. ¿Qué dice? Serás. Miren pues. Cuando dice serás. Serás. En Proverbios, capítulo 4, versículo 18, está más claro. Dice que la senda de los justos tiene que ser como la luz de la aurora, sea como el sol. Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Perfecto serás. ¿Delante de quién? Del pastor. De Jehová tu Dios. Ahí nomás dejémoslo y sientes, hermano. Y le decía que Dios, hermano, habla a través de Salomón también. Cuando usted estudia el capítulo 4, versículo 18 de Proverbios. Salomón suelta unas palabras y dice. La senda de los justos. ¿Sabes de quién es un gusto? ¿Sabes de quién es un gusto? Aquel que es cabal con Dios. Aquel que hace, oiga, lo bueno para Dios. Aquel que hace lo agradable para Dios. Que así como Dios es bueno con él, así también él es bueno con él. Así como Dios le da, así también él le tiene que dar a Dios. Eso se llama ser justo. Bye. Entonces dice. La senda de los justos es como la luz de la aurora. O sea, como el sol. Cuando usted se levanta a las 6, 7 de la mañana. Usted se para en su ventana noche, el octavía. Se queda viendo el sol. El sol no se queda ahí, hermano. ¿Verdad que no se queda el sol ahí? El sol, dice la Biblia, hermano. Va en aumento, en aumento. 7 de la mañana, ahí está. 8 para arriba. 9, 10, 11, 12. Y el centro está, hermano. Así tiene que ser tu vida y así tiene que ser mi vida. Así tiene que ser la vida del cristiano. Que tiene que ir en aumento, en aumento. Hasta que en aquel día nos perfeccione el Señor. Cuando estemos allá en su patria celestial. Cuando dice el último. Perfecto serás. Hermano, la perfección no se termina ahorita. Ni tampoco mañana. La perfección sigue día con día. Recordemos que Apocalipsis. En el capítulo 22, versículo 11. Dice, el que es inmundo, que siga siendo inmundo. El que es santo, ¿qué dice? Santifíquese a cada día. O sea, día con día usted tiene que dejar todo el paganismo, hermano. Día con día usted debe dejar, miren, despojarse de todo lo que tiene, hermano. De todo lo que no le deja darle la libertad a Dios. Todo lo que le está estorbando en su vida. Para que usted no le pueda servir como debe de servir. Esta palabra, cuando usted estudia, hermano, esta palabra, se da cuenta que Dios se la dio a Moisés. Y Dios se la dio a Moisés cuando Dios le dio la orden para ir a sacar al pueblo de Israel donde estaban esclavizados allá en Egipto. Todos sabemos, los que hemos estudiado la Biblia, qué significa, oiga, qué representa Egipto. Y Egipto representa el mundo. Estamos en el mundo. Pero ya no somos del mundo, hermano. ¿Sí me escucha? Hay gente que dice, yo cuando era mundano, dice, no, si usted es cierto, también no es mundano, pero está en el mundo todavía. Y por eso el mundo, dice, nos aborrece. Porque ya no hacemos lo que ellos hacen, hermano. Aunque antes tal vez lo hacíamos, pero hoy, gracias a Dios y gracias a la misericordia de Él. Hermano, un día conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Pero esa libertad, dice Pablo, no la usemos para seguir pecando. No la usemos para seguirnos revolcando en el pecado, no. Si un día el Señor nos libertó, derramó su sangre para que con esa sangre ustedes fuéramos limpios y perdonados de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Así que hoy, no usa la libertad para seguir pecando. Conságrese para Dios. Hay un montón de fiestas paganas, hermano. Donde muchas veces, hermano, a veces llegan a las aldeas, a las colonias, a los pueblos. Y sabe algo, iglesia, ahí es donde usted va a demostrar si verdaderamente es o no es de Dios. Cuando llegan esas fiestas paganas a su pueblo, a su aldea, a su caserío. Porque hoy hasta los caseríos llega todo eso, hermano. Ahí usted va a demostrar si es o no es. En pocas palabras, usted ahorita saliendo del culto. Si aquí en su pueblo, en su aldea, no sé si es pueblo o es aldea. Pero esperando que usted saliendo del culto, no se vaya a quedar pajareando aquí en la fiesta. O la fiesta, si es de que hay fiesta aquí en su pueblo, hermano. No se vaya a quedar pajareando en esa fiesta que está ahorita ahí. Porque usted tiene que entender y saber que esas fiestas que vienen al pueblo, hermano, no son fiestas para Dios. Esas fiestas son fiestas paganas en la cual un hijo de Dios, un siervo de Dios, no tiene por qué estar metido en esas fiestas paganas. Porque todos sabemos, iglesia, que esas fiestas que están celebrando hoy en día o que vienen a esta tierra son fiestas paganas que no son dedicadas a Dios. Sino que son dedicadas, dice la Biblia, al diablo y a sus demonios. ¿Sabía usted eso o no sabía eso, hermano? Cuando usted escuche que hacen fiestas aquí en el pueblo y le dice a usted que es la fiesta para la Guadalupana. Usted como hijo de Dios no tiene que estar haciendo nada. Usted no tiene nada que estar hueliendo allá en esa fiesta, hermano. Nada. Nada. Ahora, si usted es un tibio de los que dice la Biblia, si usted es un tibio de aquellos hermanos que ahorita están en el culto, al rato están cuevados allá, entonces sí. Usted es un tibio, usted hace lo que quiere, usted al cielo no entra, dice la Biblia. Al contrario, dice la Biblia que cuando Dios mira a un cristiano que está en la iglesia, que al rato está en esas fiestas paganas, ¿sabe qué es lo que le causan a Dios? Dios, asco, asco, porque dice Dios, si ojalá, dice, fueras frío o fueras caliente, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y adelante. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Porque lo que están celebrando allá es pura abominación. Cosa que usted no tiene que estar celebrando, mamayita. Tal vez usted antes de venir al evangelio, tal vez allá estaba, tal vez allá estaba con la botea de guaro bailando, haciendo su unqueso ahí, y se hacía un queso con su botea de guaro, y bailando en esa fiesta pagana, bailándole, haciéndole propaganda al diablo, pero hoy que está en el evangelio, ahora usted tiene que ser diferente, ahora usted tiene que demostrar que sí, verdaderamente es la novia de Cristo, y la novia de Cristo se guarda, se consagra, vengan fiestas o no hagan fiestas, se consagra para Dios. Qué de gracia que usted como predicador, como líder, como anciano, como pastor, abriendo su bocota allá en la feria, ahí estaba de... vergüenza debería darle a usted. ¿Sí o no, hermano? A veces ahí está el líder, mire usted, el anciano, ahí estaba de tomarle videos a esos que están bailando, ahí está, mire usted va de transmitir, y va de tomarle video, ¿por qué no se va a poner más que al mejor y póngase a bailar juntamente con ellos? Esa es una costumbre, hermano. Hay un montón de costumbres en la tierra, hermano, que hoy en día están arrastrando, mira, la iglesia de Cristo. Y qué triste y qué lamentable que usted, siendo una hija de Dios, siendo una diaconisa o presidenta, o que tenga un cargo en la iglesia, usted revolcándose allá en esas fiestas paganas, sería una desgracia, hermano, de veras. Y no se lo digo para que usted se ponga bien trompuda, no, no, se lo digo, ¿por qué? Porque es mi trabajo, y la amo en el amor de Cristo. ¿Y sabe algo, iglesia? Mi trabajo es darle la palabra, para que usted un día, hermano, oiga bien, para que usted un día no tenga excusas, sino que en aquel día sí es, de que usted recibió la palabra y la puso por obra, en aquel día no haya excusas, sino que el Señor le diga, sierva fiel y buena, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, entra el gozo de tu Señor. Porque de balde sería que usted sea una diaconisa, la presidenta de la iglesia Ponte Sinaí. Si al final el Señor le diga en aquel día, no te conozco. Mamá, dice el nene, oiga pues, mamá, dice el nene, que mi hija, o que mi hijo, dice el tata o la nana al cahuete, vamos a la feria, vamos a comer un churro, un churro va a cartas y no se arrepiente. Toda esa comida que hacen ahí, no es comida para Dios, hermano, mire, son comidas que hacen, dedicada, dice la Biblia, al diablo y a sus, para que entendamos, miremos esto, hermano, miremos este versículo. Vamos rápidamente, hermano, a la carta del apóstol Pablo. La carta del apóstol Pablo, capítulo 10, la primera carta, hermano, la primera carta de Pablo. La primera carta del apóstol Pablo, capítulo 10, versículo 19, mire lo que dice la Biblia, pues. ¿Qué digo? Pues, dice Pablo, que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos, oye lo que dice el 20, antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros, Iglesia Montes y Daí, os hagáis partícipe, con los, demonios. Ja, oiga que, oiga lo que dice la Biblia. No quiero que ustedes se hagan participante, con los demonios, porque si usted se, participa con los demonios, usted no es un hijo de Dios, usted es un demonio también, disfrazado de cristiano, disfrazado de evangélico. Sigamos leyendo, dice, no podéis, beber, de la copa del Señor, y de la copa de los, demonios, ahí mismo hermano, no podéis participar, oiga lo que dice, de la mesa del Señor, y de la mesa de los, demonios. Yo no sé si aquí hacen Santa Cena, si hacen Santa Cena hermano, vale, le voy a explicar esto, miren pues, viene otra fiesta muy famosa, ustedes saben que esa fiesta, arrasa con cualquiera hermano, y algunos lastimosamente, no solamente el mundano, sino también el cristiano, se está preparando, para esas fiestas que vienen, la fiesta de supuestamente, 24, o noche buena, o semana, o si pues noche buena es hermano, que aparte de la semana Santa, supuestamente. Y muchos se están preparando, para esas fiestas, muchos se están ahorrando, sus dineritos, el mundano, está dejando sin que comer a sus hijos, por guardar su billete, para guardar su billetillo, para que ese día del 24, se meta una buena surrumbada, y todo su dinero que ahorró, se lo va a dejar al cantinero, mientras que los hijos, aguantando hambre en la casa. ¿Sí o no? Sí. En Estados Unidos, hay un montón de hombres, que ahorita también están juntando billetes, porque ya viene el 24, mucha dice, nos vamos a pegar una buena surrumbada, aunque ya están asurrumbados, pero más asurrumbados, lo haga el diablo hermano, y si no se arrepiente, y si la muerte lo logra llevar, se lo lleva el diablo, para el infierno hermano, porque dice la Biblia, que ningún borracho, va a entrar al reino de los cielos, y si se murió de cruda, de goma, también va para el infierno hermano, eso es lo que dice la Biblia. Esas son fiestas hermano, que vienen para la fiesta de 24, hacen una comida tradicional hermano, y todos saben, cuál es esa comida, y la comida que siempre hacen, para esa fiesta es, los tamalitos, ¿sí o no? ¿sí o no hermano? La señora alista su gran apaste, mira usted, gran dignón, alista sus hojas, alista sus pasas, alista sus chompipes, alista sus gainas, porque ven esa fiesta, del 24 de diciembre, para hacer su comida, y estar con su familia, sentado comiendo, y mire loco, oiga, le voy a decir algo, no murmure de la palabra, porque si usted murmura de la palabra, hasta es un hijo del diablo, no se lo digo, en su cara se lo digo, si usted es un cristiano, que le gusta hartarse, cuando ven esa fiesta, para el día, lo de esa noche, con los demonios, usted no es nada, delante de Dios, así sea evangelista, sea pastor, sea diácono, sea líder, sea la presidenta, usted no es nada, delante de Dios, pero si usted entiende, en esta noche, en esta tarde, la palabra, entonces el Señor, le dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, y le voy a mostrar, con la Biblia hermano, y nunca diga a usted, hermano bien bravo, yo siempre digo hermano, porque no puedo estar pelando, los dientes como usted, porque no soy payaso, con uno que entienda, la palabra, es más que suficiente hermano, con uno que entienda, la palabra, porque el día, que el Señor venga, dice en su palabra, que Él enviará a sus ángeles, sobre los cuatro extremos, de la tierra, a traer a sus, escogidos, y sabe cómo va a ser Dios, en aquel día, sabe cómo va a ser Jesús, en aquel día, como usted, cuando se va a la plaza, a comprar sus verduras, llega a la venta de tomate, y usted le dice al marchante, préstenme una bolsa de marchante, a qué bueno, dice el marchante, le da su bolsa, usted agarra su bolsita, su canastillo, agarra su tomatillo, las mujeres que son buenas, como dice la vida, son sabias, agarra su canastillo, agarran el tomatillo, dicen, este, este está podrido, igual que usted, que murmura de la palabra, ese no, este, este está mayudado, igual que el hermano, que hace, arruga la cara, cuando escucha la palabra, ese no, este, hasta está macizo, este está bien maduro, este está sabroso, este sí, vamos para adentro, verdad que cuando usted, va a comprar tomate, va a que no echa, ni podrido, ni mayugado, lo peor, que aquí hermano, está la mera mata, el tomate, así va a ser Dios, en aquel día, no creaste que porque, ah, es que el hermano, es predicador, es que el siervo del Señor, ay, es que el ministro del Señor, no hermano, a veces las apariencias, se engañan, si o no hermano, si o no iglesia, ay, dice la hermana, es que va a venir, mi abuelita, es que va a venir, mi mamayita, y cuando ella viene, tiene la costumbre, de que hacemos tamalitos, mire, si su abuelita, su mamayita, su viejita, su atatarantada abuelita, viene a la casa, mire, siéntela, agarre la Biblia, enséñele la Biblia, salve su alma, con la palabra, entreguenle el mensaje, y si su abuelita, no entiende, usted ya cumplió con Dios, y si se molesta con usted, pues que se moleste, a cambio que se moleste, aquel que está allá arriba con usted, porque es un alcahuete, ay, es que si no, ya no me va a hablar, pues que no le hable, aunque tu padre y tu madre, te dejaré, dice Dios, él contó, y todo, te recogerá, todo aquel que hace, hermano, todo aquel que hace comida, para ese día, le está haciendo fiesta, a los demonios, hermano, y sabe que dicen algunos, no, dice, comamos nosotros, aquí entre familia, dice, comamos nosotros, aquí a la medianoche, comamos entre familia, dice, que los mundanos, celebren allá, y nosotros aquí entre familia, los mundanos allá, déjenlo que chupen, y que hagan todo, nosotros aquí entre familia, eh, sanamente, aquí comamos, aquí, eh, convivamos con la familia, mejor váyase con los demonios, allá mejor allá afuera, lo mismo, y lo mismo iglesia, hermana, dicen, algunos pastores, no todos, hermana, dicen algunos pastores, ahí se acuerda, hermana, para el 24, me hace mi tamalón, con un gran pedazo, porque, que sea primicia, hermano, por favor, cara de muerto, de hambre, le miren ustedes al pastor, y todavía la hermana, dice, hermano, pero si, eso es malo, hermano, tranquila, hermana, dice, no sea legalista, por favor, la Biblia dice, y son bíblicos los ingratos, hermano, la Biblia dice, en Mateo capítulo 15, versículo 1, adelante, que lo que entra para adentro, no contamina, sino lo que sale de adentro, para afuera, estudia bien esa palabra, porque la dijo Jesús, a quien se la dijo, y cuando la dijo, y porque la dijo, ¿y saben por qué Jesús dijo esas palabras? dicen que cuando Jesús iba a comer, hermano, cuando Jesús iba a sentar a la mesa, así como hacen los hermanos del grupo, siempre los hermanos del grupo, miren, ellos se sientan juntos a comer, ¿sí o no? ahí va el director, ahí van los dos integrantes, ahí van, se sientan todos a comer, y algunos no se lavan la mano, pero eso es una costumbre, hermano, yo a veces ni me lavo la mano, cuando voy a comer también, entonces, dice la Biblia, que cuando lo dice, cuando Jesús, se sentaba con sus discípulos, a comer en la mesa, dice que ahí estaban unos pilas, unos pícaros, hermano, que eran los fariseos, dice que ellos se quedaban viendo, cuando los discípulos y el maestro, se sentaban en la mesa, y no se lavan la mano para comer, entonces, dice que dijeron los fariseos, ¡hey Jesús! ¿por qué tus discípulos, quebrantan las tradiciones, o sea las costumbres pues? y les dijo Jesús, ¿por qué usted dice que mis discípulos, quebrantan las tradiciones de ustedes? porque ellos cuando comen, dijeron los fariseos, no se lavan las manos, y ellos si se lavaban las manos, se lavaban las manos con jabón, con cloro, hasta desinfectante, por si había una plaga por ahí, coronavirus, pero sabe había un problema, dicen que ellos limpiaban lo de afuera, pero no limpiaban lo de adentro, así como hoy en día hay gente, mire hermano en la iglesia, que se viste bien bonito, puros con saco, con corbate, igual que su servidor, pero a veces en sus corazones, hay pobrición, y el corazón está del color de esa bocina, mire porque tienen envidia, tienen odio, tienen rencor, tienen rivalidad, odian a su hermano, no lo pueden ver ni en pintura, ah, pero ahí están en la iglesia, su entodidio, todo es importante, le dijo Jesús, hay que limpiarlo de adentro, como también lo de afuera, y algunos dicen, solo oramos y, y lo que entra para adentro, no contamina, porque sale y se va para el baño, Pablo dice, como no, como no hermano, pero Pablo dice, si tú sabes que esa comida, es sacrificada para los ídolos, no lo comas, porque puedes hacer pecar a tu hermano, a tu hermano débil, aquel que está empezando en el evangelio, porque a veces hay hermanos, que están empezando en el evangelio, y cuando miran que aquel hermano, que tiene 5 o 10 años en el evangelio, hermano, está metido en esas fiestas, celebrando esas fiestas, sabe que es lo que dice el hermano, que está empezando, yo para ser como ellos, mejor no soy nada, y la gente se desanima, por eso usted, como cristiano, como evangélico, consagrese para Dios, para que la gente, tenga buen testimonio, de usted, cuando usted estudia, lo que dice Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 8, estudia todo Daniel, hermano, capítulo 1, versículo 8, léalo, y se va a dar cuenta, que en esos tiempos, dice la Biblia, que Nabucodosor, había levantado una estatua, y Nabucodosor, decidió, hacerle fiesta a esa estatua, a ese muñeco, y hizo una comida, dedicada, para ese muñeco, y dice, que le dijo a Daniel, a Cedrach, Mesach y a Benego, le dijeron, bueno, vengan a comer, ya está servida la comida, ya se imagina, como se miraba, esa comida bien sabrosa, hermano, ya se imagina, como se miraba, esa comida bien rica, hermano, bien apepitosa, hermano, pero oiga lo que le voy a decir, cuando Daniel, Cedrach, Mesach y a Benego, se dieron cuenta, que esa comida, no era la comida, hermano, común y corriente, sino que era una comida, que Nabucodosor, había hecho, dedicada, a esa imagen, sabe que dijeron los hombres, no vamos a comer de esa comida, nos vamos a guardar, por 10 días, oiga bien, y no vamos a comer esa comida, lo que vamos a comer es, legumbres, sabe cuáles son las legumbres, frijolitos, alberjas, haba, arrocito, esas son las legumbres, o hierbitas, que se dan aquí en tierra fría, hermano, pero hoy lastimosamente, hay gente que no quiere ni comer, ni frijoles, ni arroz, ni alberjas, ni haba, y mucho menos hierbita, porque todo le hace mal, hermano, como aquel que si se le predica suave, se molesta, si se le predica duro, se molesta, total que este parásito, tiene hermano, y se consagraron los 10 días, y dice que cuando tuvieron, oiga, se consagraron por esos 10 días, no comieron, de esa comida, sacrificada a ese muñeco, dice que cuando, Tautodosor los va a ver, dice que estos hombres, hermano, estaban más robustos, que aquellos que se comieron, de esa comida, y usted sigue leyendo, se da cuenta, que dice que Dios, cuando estos hombres, se consagraron para él, dice que Dios le dio, oiga pues, le dio sabiduría, conocimiento de la palabra, oiga, deserdimiento de la palabra, y interpretación, de lenguas también, porque se consagraron, para Dios, hoy el hermano, quiere tener revelación, de parte de Dios, ahí está revolcándose, en las fiestas, hoy el hermano, quiere que el Señor, le revele palabra, pero no quiere, oiga consagrarse, para Dios, ahí está revolcándose, 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 como Dios, te va a revelar, estos misterios, si estos misterios, dice la Biblia, solamente se lo da Dios, aquel, que se guarda para él, miren lo que dice, este versículo hermano, segunda de Corintios, ya vamos a ir terminando hermano, poquito pero sabroso, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 hermano, hay muchas fiestas paganas, búsquese versículo, y lo deja preparado ahí, hay muchas fiestas paganas, si o no, noche de Halloween, que es el día de las brujas, noche de demonios, y algunos cristianos, decía hace unos días hermano, que le compraron hasta traje, a sus hijos, para que fueran a pedir dulces, a las calles, ah, sus hijos no son mendigos, para que anden en la calle hermano, tampoco son demonios, dice la Biblia, en el Salmo 127, 3 en adelante, que tus hijos y mis hijos, son herencia de Jehová, no son cualquier cosa, para que tú no te estés dedicando, al diablo, y a esas fiestas paganas, día de los muertos, acaso no cuantos cristianos, estuvo en el cementerio, si o no, ahí estuvieron, miren ustedes, los cristianitos, ahí van con su gran ramo, de flor, para el día de los muertos, y como ellos están muertos, le llevan flores a los muertos también, ahí va la hermana, con su gran ramo de flores, ahí va el hermano, con su gran ramo de flores, para el día de los muertos, hipócritas, ¿sabía usted que los fariseos, también adornaban los sepultos, o no sabía usted eso? Esa era la costumbre de ellos, y eran conocedores de la Biblia hermano, escritores de la Biblia, intérpretes de la Biblia, pero aún, hacían esas tradiciones, esas costumbres paganas, que a Dios, no le gusta, por eso en una ocasión, dice la Biblia, que cuando Jesús hermano, se encuentra con los fariseos, dice que le dijo, fariseos hipócritas, ustedes adornan los sepulcros, de los profetas, que un día, sus padres mataron, a como la Berman, como aquel hijo, que para el día de los muertos, ahí llevaba su ramo de flor, para la tumba de su mamá, y cuando esta viejita, estuvo viva, pero ni una libra de carne, le regalaba, pero ni cien que exhala, le regalaba a esta viejita, cuando estaba con vida, hoy que esta muerta, le lleva flores caras, hoy que esta muerta, le lleva ramo de flores, y no importa gastar, si están caras las flores, pero si ya esta muerta, para que le llevas, sigo hermano, hijos que ellos mismos, mataron a sus madres, por tanto coraje, hoy que es el día, de los muertos, bien que llegue, a limpiar la tumba, mire usted, bien que llegue, a adornar la tumba, hipócritas, zombis en la Biblia, hoy que la viejita, se murió, bien, mire hermano, el panteón, de terraza, de persiana, de balcón, y cuando la viejita, estuvo viva, una casita del hambre, que por poco, le cae encima a la viejita, mire usted, hay gente que es tan ignorante, más usted, están por igual, que el morciélago, patas arriba, están hermano, porque la gente, cuando la mamá, el papá se muere, le hacen buen panteón, buena tumba, y cuando estuvieron vivos, nada hermano, deje estar adornando muertos, ay, dice la señora, le voy a llevar un poquito de guaro, mi muerto, de repente, tiene sed, ay, dice la señora, le voy a llevar una sutina de ayote, cocido a mi muerto, de repente, tiene hambre, o sea, ignorante, hombre, dice la iglesia, capítulo 9, versículo 5, que el muerto, ya nada sabe, el muerto, ya nada oye, en vida, si tú tienes cargas, si tú puedes regalarle algo, a tu hermano, regálaselo, hoy que está con vida, no esperes que se muera, ni tampoco que se enferme, porque hay gente, que cuando se mira, que el vecino se enferma, y vecina dice, ahí le traigo su gator, ahí le traigo su jugo, ahí le traigo su campero, dice la Biblia, en Job 33, 14, que cuando la persona se enferma, aborrece la comida, aborrece todo, y aunque le lleve la comida más rica, no la come, en cambio, cuando está sano, que sea hierbita, pero mire, rico, sabroso, terminemos con esto hermano, ya tiene, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, ya lo tiene hermano, vaya, oiga lo que dice la Biblia pues, no, una vez más, allá atrás decían, no, aprenderás a ser según las costumbres, o las abominaciones, de aquellas naciones, aquí mismo vuelve a repetir, una vez Pablo, allá habla Moisés, aquí habla el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, no os unáis, en yugo desigual, con los incrédulos, porque que compañerismo, tiene, la justicia, con la injusticia, y que comunión, la luz, con las tinieblas, 15, y que concordia, Cristo con Baal, o sea con el diablo, o que parte, el creyente, con el incrédulo, 16, y que acuerdo, entre el templo, de Dios, y los ídolos, porque vosotros, sois que, el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios lo dijo, habitaré, y andaré entre ellos, y ellos serán, mi que, pueblo, mire que bonito hermano, Dios está, en su pueblo, aquellos que se consagran, recuerde que dice, Pablo, que usted, yo somos el templo, y la morada, del Espíritu Santo, de Dios hermano, sigámosle ya, 17, dice, por lo cual, salida, en medio de ellos, y apartado, dice el Señor, y no toquéis, lo inmundo, y que, y que más dice, su palabra hermano, y yo, os recibiré, dice Pablo, dice Dios, a través del apóstol Pablo, 18, y seré para vosotros, por padre, y vosotros, me seréis, hijos y hijas, dice el Señor, todopoderoso, aleluya, que comunión, tiene la luz, con las tinieblas, no, claro que no, no tiene comunión, la luz, con las tinieblas hermano, para esa fiesta, mire usted, lastimosamente, aún, para esa medianoche, hasta los hijos, de los cristianos, están arriba de la terraza, si no hermano, arriba de la terraza, ahí están arriba, los patojos hermano, tronando cohetes, tronando bombas, tronando metralladoras, y chiltepitos, y tanta cosa hermano, ahí están los patojos, arriba, haciéndole fiesta al diablo, ¿si o no? ¿cuánto de dinero gasta? algunos gastan, gastan 500, 1000, 2000, 3000, 5000, no sea ignorante, señora dice la Biblia, no gasta el dinero, en lo que no es pan, en lo que no es asia, cómprale mejor zapatos, a sus hijos, cómprale mejor ropa, a sus hijos, si tanto dinero tiene, deje de estarlo quemando, deje de estarle fiesta, haciéndole fiesta al diablo, mejor, déselo a alguien, que si lo necesita, algunos en su casa, ya tienen lucecitas de acolores, ya en el corredor, ya pusieron, su arbolito, ya lo tienen en la casa, en su oficina, ahí tienen el arbolito, con música, tonto sos, tonto sos, tonto, tonto sos, y ahí está el hermano, contento, que el diablo está haciendo otra vez, la música, que es un tonto, y sigue siendo tonto hermano, usted no necesita luces, en su casa, para que haya alegría, usted no necesita, lucecita de colores, en su casa, para que haya paz, lo que usted necesita, es que usted se consagre, para Dios, y entonces, ahí habitará, el Espíritu Santo, de Dios, porque hay una familia, que se consagra, para Cristo, ahí está Dios, Póngase de pie hermano, ya me cansé, y más me canso, cuando la gente no hace caso, le traigo una buena noticia, termino con esto hermano, en Apocalipsis, hay una profecía hermano, es cautológica, está en el capítulo 21, versículo 27, donde dice, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, o mentira, entrará en ella, que es la Nueva Jerusalén, sino en los que están escritos, en el libro de la vida, del Cordero de Dios, estas fiestas que vienen, solamente son un rato, y lo único que vienen a hacer, es a contaminar la iglesia, cuando la iglesia le da lugar, pero cuando usted, se consagra para Dios, usted se guarda, y ahí está Dios con usted, esta palabra, fue una orden, que Dios le dio al pueblo de Israel, que no se contaminara, y que no aprendieran a hacer, lo mismo que hacían los mundanos, recuerden que el apóstol Pedro, dice que nosotros somos, un pueblo santo, sacado de las tinieblas, a una luz admirable, si usted para esa fiesta, se quiere revolcar, dele, el que es inmundo, sea inmundo, el que es santo, santifíquese a cada día, y nunca diga usted, que aquí no hay ningún santo, porque si usted dice, que no hay ningún santo, váyase para el mundo, entonces, que está haciendo, en la casa de Dios, cierre sus ojos, en esta tarde, lloremos, y dígamosle, gracias a papá, mi buen Dios, y padre, gracias, ha sido bueno, con nosotros papá, hasta el día de hoy, escuche bien iglesia, el señor dice, que usted y yo, somos la novia, y que no se le olvide, que él dice en su palabra, que él está preparando, una morada allá arriba, está preparando, una morada, no hecha por las manos, del hombre, sino hecha por las manos, de él, y recuerde, que dice, proverbios 15, 3, que los ojos de él, están en todo lugar, viendo lo que hace, la gente buena, y viendo lo que hace, la gente mala, Dios está viendo, su iglesia, su novia, si es fiel en la tierra, o si están adulterando, como dice, Santiago 4, 4, que muchos, se están adulterando, hermano, se están revolcando, con el pecado, y se están volviendo, adulteros, y hoy, son enemigos de Dios, porque su amistad, de ellos, es con el mundo, mas no con Dios, y por esa causa, se han hecho enemigos de Dios, en esta, en esta, el día de hoy, hermano, y recuerde, que dice Dios, en su palabra, que ustedes, somos la novia, y él no viene, por una novia, traicionera, él viene, por una novia, fiel, por una novia, escuche, que respete, ese novio, y él viene a traernos, para irnos a unas bodas, en gloria a Dios, fuertes aplausos, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, y sé que, en esta, hora de la tarde, hemos llegado, las dos tardes, de acción de gracias, delante de nuestro Dios, delante de nuestro Dios, todo poderoso, así que, todo tiene, su inicio, tiene su final, así que pongámonos de pie, hermanos y hermanas, para terminar, el segundo día, de acción de gracias, delante de nuestro Dios, todo poderoso, oremos, hermanos y hermanas, amantísimo Dios, todopoderoso, Dios de la gloria, te damos gracias, Padre, por todo Dios de la gloria, lo que tú has hecho, Padre, y también, de parte de tus hijos, e hijas, Padre, quienes también apoyaron, para esta actividad, las dos tardes, mi buen Dios, todopoderoso, todo patrocinadores, oh Dios de la gloria, bendígalos grandemente, oh Dios todopoderoso, también, papayito lindo, a la sociedad de diaconisa, Padre, en esta hora de la tarde, los bendecimos, oh Dios todopoderoso, por estas dos tardes, Dios, delante de ti, Dios todopoderoso, por esta acción de gracias, que han hecho delante de ti, y que cada uno de ellas, oh Dios todopoderoso, también sigan trabajando, en tu obra, mi buen Dios todopoderoso, es lo que pedimos, y agradecido, estamos delante de ti, nuestro hermano pastor, todos los ministerios, de nuestra congregación, delante de ti, mi buen Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén, y amén, que Dios, nos bendiga hermanos, y hermanas, así que Dios,